Me gustaría en primer lugar que nos hablases de estos hombres de 40 y en qué te identificas con los personajes que aparecen en tu función y cuánto les has dado de tu cosecha. Creo que me identifico mucho con los personajes de la función, pero creo que es bueno. Una obra puede llegar a ser universal cuando es tremendamente local y cuando es tremendamente personal. El universal de los sentimientos de los que hablaba Antonio Machado es lo que está ahí reflejado. Los personajes tienen mis angustias, mis problemas y tienen de otros muchos, por supuesto. La pregunta es exactamente por lo que yo quería ir. Eduardo Galán, autor de Éxito, he estrenado varias comedias en sus últimos años, produces tus propias comedias. ¿Dónde está verdaderamente el riesgo de lo que produces y el por qué tanto has sido en ello? El riesgo es completo. En esta época, producir, hacer teatro es un riesgo muy grande porque estamos en una situación económica complicada para todos, donde es cierto que hay espectáculos que tienen un éxito formidable y están llenando y están varias temporadas en Madrid y hay otros espectáculos que no funcionan. ¿Qué va a pasar con nuestros espectáculos? Antes de empezar, no lo sabemos luego. Es una aventura, es un riesgo, pero vivir es un riesgo. ¿Crees que os sigue faltando, sobre todo a los autores contemporáneos, ese apoyo, el apoyo del público, el apoyo de las artes, el apoyo de la prensa, el apoyo de los políticos? Creo que sí, que hoy en día falta el apoyo completo a la dramaturgia actual, a los autores de hoy, en todos los niveles. Falta en los políticos, falta en una falta de política de las administraciones clara de apoyo a los autores de hoy. Lo he dicho siempre, desde que era joven, sigue faltando. No hay ese compromiso real. No se cree en nuestros autores, como se cree en Francia y en sus autores, en cine. Aquí no se cree en los autores de teatro. No hay apoyo en los teatros públicos de todos los teatros de España. No les importa. No hay apoyo en los medios de comunicación social. Cuando se habla de Shakespeare o cuando se habla de un autor extranjero, parece que eso merece más crédito y hay que darle mayor difusión a los espectáculos. Y sigue habiendo una falta de confianza en muchos actores. Mi reconocimiento por los actores que trabajan conmigo, por los cuatro que están aquí, Roberto Álvarez, Diana y los demás, porque realmente hacen un acto de fe. Porque hay una inseguridad muy grande de decir, esto es bueno o no es bueno, no está contrastado. Pero el teatro, si de verdad entusiasma al público, es el teatro de hoy. Lo que estamos escribiendo, los autores de hoy y sobre todo los autores de aquí, porque somos autores de nuestra colectividad, de nuestra sociedad. Y lo que me duele a mí, lo que me preocupa, lo que me alegra, es lo que me alegra al común de los madrileños, al común de los españoles. Y eso creo que es importante que realmente se entienda. Y los éxitos suelen ser obras de aquí. ¿De dónde crees que procede esta gran crisis que hay en la cultura? No solamente ya a nivel general, sino sobre todo en la cultura y más en este país. Tal vez hay una falta de confianza realmente en todos los organismos en lo que es la cultura. La cultura en realidad es una necesidad que tenemos todos de enriquecernos humanamente. La cultura nos enseña dos cosas fundamentales. Una, a ser libres. El mundo de la cultura nos da mayor libertad y nos enseña sobre todo a ser mejores personas. ¿Y qué ocurre? Pues que eso parece ser que los responsables de las administraciones, como los responsables de los medios de comunicación social, no se lo creen porque no vende esa relación, no vende inmediatamente. A la larga, una sociedad culta es una sociedad más democrática, es una sociedad más libre y una sociedad más próspera económicamente. Pero como eso es a la larga, a largo plazo, parece que no hay esa inversión. No vende los medios de comunicación social. Luego, le damos mucho más tiempo al gol de Ronaldo, o a que Ronaldo está triste, o a los goles de Messi, muchísima más dimensión, lo sabemos, que a cualquier manifestación cultural. Falta esa apuesta de verdad de todos por querer en el futuro. ¿Qué es lo que va a aportar en estos momentos hombres de 40 al público que venga aquí? Alegría, alegría de vivir, vitalidad, sentirse que podemos luchar contra todos los problemas que hay en la vida, desde la alegría, desde el humor, desde la vitalidad. Y eso me parece que hoy es necesario. ¿Crees que, por ejemplo, que si en estos momentos los políticos que nos representan, da igual la ideología, el color o el partido, viniesen a ver hombres de 40, para ellos serían como la mejor medicina, la mejor terapia, y les haría cambiar en algo? Sería un milagro que los políticos que ocupan cargos en las administraciones, no digo otro tipo de políticos que no tienen tiempo para nada, porque realmente no tienen tiempo, pudieran venir, ojalá tuvieran tiempo. Si tuvieran tiempo para venir, estoy convencido que esta medicina les ayudaría, les daría un momento de tranquilidad, de relax, de reírse, de reírse de ellos mismos, como me río yo de mismo. El humor es muy importante para luego enfrentarte a las graves decisiones políticas, a las graves decisiones económicas. Estoy convencido que si el ministro de Hacienda viene y ve y se entusiasma con la obra, se plantearía muchas cosas de lo que es la cultura, el necesario que es la cultura. Estoy convencido que el ministro de Hacienda se va a reír mucho, y probablemente le haría recapacitar sobre la forma de enfrentarse al mundo de la cultura. ¿Por qué ahora hombres de 40? Porque hombres de 40 es una metáfora, una metáfora del tópico de la crisis de los 40, que no es más que la crisis de la vida, la crisis de todos, es una crisis universal, y es una forma divertida de enfrentarnos a la mediocridad en la que la mayoría vivimos. Nos damos cuenta, se dice que a los 40 nos damos cuenta, de que no hemos llegado a nada, que no hemos llegado a todo lo que nos proponíamos. Es cierto, entonces representa eso, y nunca vamos a llegar, pero esto lo que debe reflejar es que no importa, estamos vivos, vivimos, tenemos amigos, hay que seguir viviendo, hay que seguir viviendo con alegría porque no nos queda otra. Muchas gracias. Gracias a vosotros.